Presentamos a DJ Hugo Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Y la mano para arriba No la mano Si no palma Si no palma Si no palma 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 Un grito Las mujeres Que me gustas, que me gustas, que me gustas Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños montados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por durar Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y el despertar solamente será Si la brinda de lluvia Somos la única Tropical De Sechura Vamos a presentar esta canción que viene Somos la única Tropical Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Esa aroma que envuelve Y que me embriagas del alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo Yo vuelvo muy lejos de aquí Llevame a donde tú quieras amor Porque junto a ti Porque junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca Nuestra tierra prometida ¡Suscríbete! Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado Lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que te temes Te aconoces bien la entrada Si abogan los recuerdos No hay palabras No hay palabras Historias de pasión De amor y fantasía Si este cuarto hablará ¡Suscríbete! 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 Tengo que a tu libertad le han puesto cadenas Nuestro alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta de un cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Donde gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Somos la única Tráfico Tráfico Cuando desperté allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestida Me vestí la tierra Y sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Late el corazón Late hoy por vos Y si canto yo lo canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Soy tu poeta Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Soy un niño Enamorado 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 El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida Mariposita Prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde No tengo una posición Ni un empleo que sea muy bien remunerado No, yo no soy un doctor Mucho menos un famoso abogado Aunque no ponga una fortuna a tus pies Tengo algo mucho mejor que tú no ves Y eso es mi gran corazón Que ha depositado un millón de besos En el Banco Nacional del Amor Que hizo transferencia de sin encadencias Y solo por ganar una sonrisa Te has ganado muchos viajes a mis sueños Vamos a ser un carro último modelo Ya no sé que en realidad yo nada tengo Y con tal de que me ames solo soy Millonario de mi amor Millonario de mi amor Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo a alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón A mi corazón Y siempre para ti Somos la única Tropical 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 No sé Porque acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mi no me hiciera el doctor Acuérdate Que te grité no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día Esa pena te dio También recuerda cuántas veces Me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio Que tenías otro cariño Perdón por si te saco en cara De un fuerte castigo Sé que estaré pensando Que yo estuvo como un niño No podré olvidarte No podré olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar destrozaste mi alma Y te llevaste Mis esperanzas Y te diste Que te olvidara No me diste Gran importancia A que vienes No entiendo nada Si ya tengo Alguien que me ama Me confundes Con tus palabras Date cuenta El daño Que causas A mi corazón Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste Mis esperanzas Sin pensar No entiendo nada Si ya tengo Y te empie мы Gracias por ver el video.